El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar TodosUnoTV El canal que sale a sembrar valores Bueno, Sergio, por fin un triunfo y bastante valioso, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque nos costó mucho La verdad que nos trabajamos mucho Estoy medio emocionado porque los chicos hicieron mucho esfuerzo Hace muchos partidos que venimos haciendo muchos sacrificios Tuvimos mucha llegada Todos los partidos jugamos en local tuvimos mucha llegada Hoy mismo el primer tiempo tenía mucha llegada Y nos fuimos uno a cero abajo Y la verdad que me duele porque trabajamos mucho Y por suerte el segundo tiempo doblegaron el sacrificio Y conseguimos tres puntos que para nosotros son vitales En las dos tablas, ¿no? A pesar de tener un jugador menos Se mostró en el campo de juego ese segundo tiempo Que no dejó de atacar, ¿no? Y bueno, creo que fue la clave fundamental Sí, sí, creo que sí Tuvimos el premio por eso Por siempre buscarlo Siempre intentar sumar de a tres No solo y siempre La verdad que siempre intentamos En todas las canchas, en todos los momentos Incluso con la Madrid Con dos jugadores menos, visitantes Tuvimos un tiro de travesaño Faltando cinco minutos Nunca perdemos la ilusión de sumar de a tres De ser protagonista Y bueno, después de un mes De buscarlo de todas las formas Tuvimos el premio Y es todo sacrificio de los chicos La verdad que cuando muchos errores Cometimos los primeros 15, 20 minutos Y ellos supieron darse cuenta Que así no estaba alcanzando Y que tenían que dar un poquito más Para poder romper eso Y poder sumar de a tres en un partido En esa situación difícil En el entretiempo Más allá de lo táctico Que se le puede dar a los jugadores ¿Qué tan importantes fueron algunas palabras De aliento? Sí, no sé si es importante La verdad que yo sé hablarle muy bien a ellos De hablarle educado Nunca les falto respeto Nunca les marco lo que hace mal Al contrario Siempre trato de hacer base en las cosas buenas Y hoy la verdad que Fue una de las pocas veces Que en el entretiempo Me vieron bastante molesto Bastante caliente Por los primeros 20 minutos Regalamos el partido Salimos a jugar como si nos diera lo mismo Ganar, empatar, perder Por eso se pusieron ellos En ventaja de seguida Sin haber hecho nada Después ya en la segunda mitad El segundo tiempo mejoramos mucho Y podríamos haberlo dado vuelta No se dio Faltó suerte abajo del arco Corramos muchos goles Pero quizá le vino bien Esas amarreadas Esas levantadas en peso Que no estoy acostumbrado a hacerle La verdad que no es mi estilo Pero bueno Creo que hoy era necesario Y gracias a Dios nos sirvió No sé si eso Y nos sumó un montón de cosas Pero creo que Que también en ese momento Valía la pena hacer eso Bueno, de parte de todos Uno de TV Felicitaciones Y que sigan los éxitos Bueno, muchísimas gracias Saludos a todos El canal que sale a sembrar valores Todos uno TV El canal que sale a sembrar valores El canal que sale a sembrar valores Todos uno TV